¿Cuál es tu experiencia en el club? Estoy muy feliz y contento de seguir aquí. Me siento muy feliz y muy cómodo. Sí, es verdad que he crecido como el club. Hemos crecido todos juntos gracias al club, pero también al staff, a mis compañeros que me exigen. Y la verdad que mucho agradecimiento a todos. Y lo más importante es que quiero seguir mejorando, crecer todavía y estoy en condiciones ideales. Está muy claro que vivo momentos que nunca me hubiera imaginado. Ganar la Copa, clasificarnos en Euro-Paris, tres veces seguidas. Son momentos que ni me imaginaba, pero te da mucha hambre también. Quieres más. El club está haciendo las cosas muy bien. Eso habla bien de todo el trabajo que está haciendo el club. y entonces a por este año a tope y a hacer lo mejor posible. Claro, tenemos un futuro muy ilusionante. Eso también pone más presión, pero es lo que queremos. Yo creo que lo que está claro en este vestuario y en este club es que queremos seguir en esa dinámica. Va a ser complicado. Todo el mundo, como has dicho, la afición se acostumbra. Está muy bien, pero hay que ser conscientes de lo difícil que es, pero con mucha ambición. La verdad que queremos más y vamos a trabajar por eso. No. 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 No.